Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y quiero iniciar el programa con una protesta de estudiantes en una escuela aquí en los Estados Unidos a gritos de Díaz Canel Singao, libertad para Cuba. ¡Vamos con un ritmo! ¡Arriba libertad! Y luego de esta fenomenal protesta, así nos vamos directamente a Cuba y es que se está viviendo una ola represiva muy fuerte. Y quiero iniciar con la detención y arresto de este niño menor de edad hace dos días. ¡Aguántame tú, mira, yo no me voy a mandar a correr! ¡Yo no me voy a mandar a correr aquí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué vas a dejar? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Son unos menores de arma, esposa es que nos sale... ¡Voy a Dizarra, voy de aquí, tenemos muchos menores de baile... ¡Si, tu, 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 tu. A la casa, su, tu... Supo el esposo para que el mundo vea la represión que hay aquí, tu joven. Terminaron esposando y arrestando a un niño menor de edad de no más de 15 años sin haber cometido ningún delito y sin darle explicación alguna. Y este accionar represivo está siendo cada vez más frecuente en la isla y sin importar que pidas explicación de por qué está siendo arrestado, no te la dan. Mira aquí otro caso ocurrido contra otro joven cubano en el día de ayer justo en la acera del cementerio Colón. Y como acabamos de ver, dígame qué delito cometido, qué hice, por qué me estás deteniendo y no te dan respuesta. También el día de ayer la policía sacó una cubana a la fuerza de un hospital en Santiago, Cuba, solo por pedir atención médica. La señora presenta un retraso mental y al ver que no recibía atención médica se estuvo poniendo agresiva. Pero el uso de la fuerza fue innecesario y en esta segunda toma se ve claramente de que la mujer no se está resistiendo al arresto. Más bien le dice a los policías que la amarre. Pero en este caso no quiero hacer énfasis en el actual de la policía, sino en el precario sistema de salud. Y es que el sistema de salud cubano hoy no solo no tiene los recursos para brindarte una atención médica, sus hospitales se están cayendo a pedazos. Mira lo que le pasó a esta familia hace dos días. Resulta que una madre lleva a sus dos hijas a un pediátrico en La Habana y se ha quedado por horas trancada en el elevador. Desde las 3 de la mañana, trancada en el elevador del pediátrico con una niña con un buco en la cabeza. Y la otra, de las 3 de la mañana, que es muchachita, nos llegó para el elevador. La niña tuve que sacarla por un hueco porque el elevador se llevó entre dos pisos, entre medio, así de fácil. Tremendo mal momento que ha vivido esta familia. En conclusiones, la niña no fue atendida y a nadie le importó. El director del hospital jamás apareció. Mira aquí el momento en el que logra salir la niña más pequeña del elevador y a todo el peligro que estuvo expuesta. No, pero tampoco, porque allá abajo hay un hueco, porque es la otra parte del elevador. Te queda para abajo y te mata. ¿Y por qué no la viraron? A lo mejor se viraba y era más fácil. Y si así están los hospitales, ¿cómo crees que está el resto del país? Solo para que tengas una pequeña idea de lo mal que estamos, te voy a mostrar dos casos. Este sucedió en el día de ayer en Santa Clara. Vamos, vamos, vamos. El segundo caso es del cerro. Ante la ausencia de lugares recreativos para los más jóvenes, los niños del cerro han convertido un bache en un centro de atracción. Y esto solo es una pincelada de lo mal que estamos y de lo rezagado que nos hemos quedado con respecto al mundo libre. Y esta es la razón que impulsa a estos jóvenes y a todos los cubanos en el exterior a pedir libertad, cambio y progreso para el pueblo cubano. No te dejes más engañar y manipular. No somos pagados por la CIA como tampoco lo son los cubanos que desde dentro de la isla están luchando por tu libertad y por un cambio de sistema. Viene familia, a las personas que dicen que la CIA nos paga, como se nos despengó todo el techo ya. Yo te lo digo, ay, gracias a Dios. Se rompieron pocas cosas, pero al día a nosotros no nos pasó nada. Comienza a luchar por tu libertad cubano, no esperes a que te caiga la casa encima. No vendas más lo poco que tienes, no te sigas exponiendo a esa peligrosa travesía. La solución no está en lanzarse al mar, sino luchar por tu libertad. Y es que suponiendo que llegues vivo, como lo acaba de lograr este grupo de cubanos, la política pie seco, pie mojado no está vigente. Aún puedes ser deportado y respóndeme tú, vale la pena arriesgarlo todo por nada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!